Ya no hay nada que hacer No seas cruel, Aurelio Y yo pensando en perdonarte ¿A poco no les gusta el olor a pólvora? El Señor de los Cielos En su semana final En breve Por Telemundo Doctor, si nosotros Si hubiéramos hecho algo, no estaríamos buscando un doctor Para ayudar Mira Es muy raro, en todo caso Como te digo, aparentemente está bien No entiendo por qué no recobre el conocimiento Recuerda que yo soy médico cirujano A ella le tiene que ver un médico general Es mi opinión Sí, pero no ahora Bueno, Richard, yo a usted le voy a explicar Yo le voy a explicar todo después Pero por favor, en este momento no me haga preguntas Sí, se lo pido Ayúdeme Qué rico estar en tu casa después de tanto tiempo A mí me pasa lo mismo, es muy rico Bueno, que con lo de las amenazas Yo no había podido volver ¿Amenazas de qué? Ay, amiga Es una historia muy larga Pero te la voy a contar Bueno, ya la paciente Quedó estabilizada Esperemos que se despierte Ah, listo Entonces cualquier cosa Lo podemos llamar Por favor Claro que sí Con mucho gusto ¿Y si no despierta, doctor? Bueno, la verdad Lo ideal sería Hacerle un chequeo completo En una clínica Pero como ustedes no la quieran llevar A una clínica Pues... Bueno, tranquilo, doctor Nosotros lo hacemos No se preocupe Lo ideal sería cuanto antes Bueno, yo ya no tengo nada más que hacer aquí Así que les pido un permiso No, no, espere ¿Cuánto le debemos? No, no, no ¿Cómo se le ocurre? No, es con mucho cariño Si es para Catalina Es con mucho cariño Claro que sí Gracias, doctor Permiso No, yo lo acompaño a la puerta, doctor Gracias Espere a ti, por favor Chao, doctor Hasta luego Que estén muy bien Que estén muy bien, hombre No me demores, mija Que te voy a decir una cosa Va, sí Tan buena gente, ¿cierto? Tan buena gente, ¿quién? El doctor Yo estuve en la cárcel Yo estuve pensando ¿En la cárcel, Pau? ¿Por qué? Cata, después de tu supuesta muerte Aquí todo se vino abajo No había trabajo Los Tales se fueron A Jimena, Vanessa y a mí Nos tocó irnos a ese bar De mala muerte a trabajar Sí, me acuerdo de ese bar ¿Se acuerda que alguna vez Yo las fui a visitar? Sí En ese bar conocí una alemana, mija Nos enamoramos Éramos tan felices Nos fuimos a viajar por todo Colombia Hasta que él me propuso matrimonio ¡No! Sí A mí no me dejaron viajar Porque no tenía visa Y él se fue a arreglar Todo lo del matrimonio Los papeles Pero nunca regresó Me dejó esperando Lo siento Eso no es lo peor de todo, Cata Al poco tiempo me di cuenta Que estaba embarazada de Martín Imagínese Sola Sin el apoyo de nadie Sin trabajo Me quería morir, Cata Doctor, yo no tengo cómo agradecerle lo que usted está haciendo por mí Tú sabes que no tienes nada que agradecerme Pero la verdad sí me voy muy preocupado, Catalina Ay, Doc, yo quisiera explicarle tantas cosas Vea, yo lo único que le puedo decir es Confía en nosotros, Doc Nosotros hemos sido gente buena Por favor, confía en mí A ver, a ver, a ver si entiendo Me estás pidiendo que confíe en ustedes Ok, confío en ti Confío en tu familia No los conozco Pero son gente buena Entonces, ¿por qué no me puedes devolver el favor Y confiar en mí Y contarme qué es todo lo que está pasando? Es que si pudiera, Doc Mira Si no me puedes contar No me cuentes No hay ningún problema Pero quiero que te quede clara una cosa, Catalina Si algo le llega a pasar a esa mujer Es mi deber Contar lo que vi, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Yo le voy a contar Pero le pido, por favor, discreción De esto depende la vida de mi mamá ¿Cómo? ¿Así de grave es el tema? Ay, Dios Mi mamá está secuestrada, Doc Esa muchacha que usted acaba de atender Es la hija de la secuestradora de mi mamá Cuando Martina tenía un añito, miga Me propusieron irme de Mola a España Y acepté Ahí fue cuando Jessica me hizo Lo peor que se le puede hacer a alguien, amigo ¿Jessica? ¿De qué me está hablando? Ella fue la que me mandó de Mola Y ella misma me sapió con la policía No, yo no lo puedo creer, Paola Se lo juro, no lo puedo creer ¿Cuántos años le dieron? Muchos Me perdí toda la infancia de Martina Y ahora que la recuperé Se me queda No lo encuentro No, yo no puedo creer Losecuente Y esto para que las pesas ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¿Qué? ¿Pensaste que me habías matado? ¡Suscríbete al canal! Y ahora, el que se va a morir, eres tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mate a la gorda! ¡Está viva! ¡Mate a la gorda! ¡Está viva! Está bien, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar.